¡SONIC 2 LA PELÍCULA! ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que mola mucho, aunque me gustabas más cuando eras Uganda Knuckles, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dices? Ese me encantaba, he dicho Uganda Knuckles de decirle a todo el mundo que deje un like y se suscriba a nuestros canales, ¿no? Of course, claro que sí, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la campanilla y dale un super like, obvio, obvio Muy bien, así se habla, madre mía, pues venga, bajemos ya de la roca, que la verdad es que es bastante inestable Y qué bonito paraje, qué bonito está Green Hill, ¿no? Es maravilloso, ¿no crees? Hombre, tú dirás, aquí, a ver ¿Crees que Knuckles y Sonic van a ser felices a partir de ahora juntos? Eh... no Eh, no, la verdad yo tampoco, algo tiene que pasar en la tercera película para que se líe pardísima Pero, ¿sabes lo que se puede hacer para que cualquier cosa que pase en la tercera película sea enfrentada? Y la ganemos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! 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 ¡Ven aquí, joven Knuckles! Aunque creo que es más viejo que... ¡Ven aquí, joven Knuckles! Yo creo que sí, que es más viejo, ¿eh? Knuckles ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí mismo, ¿no? Tampoco es cuestión de irse a ningún sitio Tú sabes de lo que es capaz Sonic con el poder de las esmeraldas del caos, ¿verdad? Espérate, espérate, espérate No me digas... ¡No me digas que debas hacer eso! ¡Hombre, por supuesto, amigo! Porque para derrotar al maldito robot final de Robotnik Tuve que activar las esmeraldas que estaban dentro de la esmeralda Que era una esmeralda con esmeraldas dentro que salieron Dentro de las esmeraldas muy verdes y hacía... ¡Piu, piu, piu! Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo Efectivamente, y la única forma de derrotarlo fue activando el que ahora voy a activar ¿Estás listo? Pero trae otro sándwich, acuérdate Y no me lo pongas en los ojos, por favor Un chilido, es un chilido, un chilido Yo te lo pongo en los ojos, en los ojos No, no, en los ojos no Super Sonic Transformers No te muevas que no hay ¡Madre mía, chaval! ¡Pimba! ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te parece? ¡Cómo mola, tío! Es una locura, ¿eh? ¡Oh, oh, el verdadero briso! Dios, es que está... Porque está tan bien hecho, es que fíjate cómo molo Pero es que está muy bien detallado, ¿eh? Sí, y puedo volar Es que fíjate, puedo volar Tú no puedes volar, ¿eh? Eh, eh, no Eh, eh, eh Cuando activo el turbo, puedo... ¡Uh, uh, uh! Pero, pero, cálmate, hombre No seas tan rápido Que al final te vas a hacer daño y todo Pero no estamos aquí para calmar... Mira, este... ¡Pringao, que no te puedes transformar en Super Sonic! ¡Pringao! Vamos a buscar... ¿Buscamos saber si algún otro Super Sonic? ¿O soy yo el único capaz de hacer esta increíble hazaña? Vamos a buscarla A ver si son capaces de convertirse... Sígueme, sígueme por aquí Vamos, Dai, ¿dónde están todos? ¡Vamos al ajo! Me siento increíble Soy el único Super Sonic de entre todos estos ¡Estás fanchelísimo! Sonic, Sonic, Tails, Knuckles Fíjate, un Tails por aquí Hola, Tails Otro Tails Otro Knuckles Más Sonics Un Knuckles y un Sonic Todo eso Pero ningún Super Sonic Ya ves No hay nadie más como tú Eres único Enfrentarme No podéis porque soy Super Sonic Exacto Eres Super Sonic Efectivamente Mira, me dice Please tell you Please use... Hátelas ¿Quiere que le diga cómo me he transformado? Rams, ¿quieres que te sea sincero y te diga Cómo he desbloqueado la transformación de Super Sonic? Si me lo dices Tendremos que matar a alguno de estos Porque claro, esto es un secreto Es que lo correcto Es que la realidad Es que no tengo ni la menor idea De por qué me puedo transformar en Super Sonic Yo he entrado y podía ser Super Sonic Y parece que nadie más puede serlo Yo creo que sí lo sé Porque eres el elegido Mira, mira, me está diciendo Por favor No te estoy mintiendo ¡Dínoslo ahora! Se ha enfadado, ¿eh? Le voy a poner Le voy a poner I don't No No X de Me da pena Es que soy el único ¿Tú te puedes transformar en Super Sonic, Rams? No, yo soy Knuckles Claro, es verdad O sea, lo único que podría hacer es un Super Knuckles Pero claro Si hago un Super Knuckles Te reviento, ¿lo sabes? Con esos maravillosos puñetazos Molaría mucho ¿Sabes que el Super Knuckles es rosita? No me digas así Sí, es como el que tienes tú ahora Pero con un rojito más clarito Más rosita, ¿sabes? Ojalá lo viéramos en el cine Venga, vamos a darnos una vuelta A Uganda Knuckles Es que no hay ni un Super Sonic Soy el único Super Sonic del distrito Puedo ir volando donde yo quiera ¿Dónde quieres que vayamos? Pues a la faz del final del mundo A la faz del final del que queda ese diablo Mira, mira, mira Tú también vas mamadísimo Tú también, ¿eh? Hombre El poder ahí Sí, meta el turbo Vale, además lo bueno es que tú me puedes ver a distancia Porque brillo, ¿sabes? Entonces no nos vamos a ver en nunca Sí, brillas muchísimo, ¿eh? ¡Guau! Fíjate, a que no puede... Bueno, yo creo que de un salto aquí puedes llegar Bueno, no sé... Coge carrerilla Vamos, Rams, ya confío en ti Vamos, Uganda Ramskels Ya coge carrerilla ¡Vamos! Muy bien, la verdad Mira, sabes que si te tiras al agua mueres, ¿no? ¿Ahora me lo dices? Sí, pues observa de lo que soy capaz Mira Pero, claro, tú vuelas Eres tramposo Mira, piensas que estoy muerto Pero de repente Aquí salgo, mira Es que mola mucho, Rams ¿Por qué mola tanto si es Super Sonic la película? No lo entiendo ¿Pero por qué tú puedes y yo no? Soy Knuckles Yo debería poder ¡Ah! A ver, Knuckles debería planear De hecho, hubo una escena en la película En la que Knuckles pensaba que iba a planear Y no planeo Y mi corazoncito hizo clac, clac, clac En muchos pedazos Es verdad, lo comentamos bastante en la película Que tenía que planear Debía planear Y no planeo Pero escúchame, Rams Hay una forma de que puedas volar Conviértete en el Colas ¿En el Colas? Sí, los dos serios amarillos, claro Ay, pues ¡Vamos! Serios amarillos, podremos volar Y encima tú vas a tener dos colas No veo nada malo Aquí estás, ¿no? Aquí estoy Muy bien, a ver, escucha Tails no puede volar, ¿vale? Solo, o sea Puede utilizar sus colas Para medio volar Pero se le agotan, ¿sabes? Por así decirlo Se cansa, vaya Se cansa No es tan buena Pues mira Sube aquí conmigo Así Haciendo como varios saltos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, que me caigo! ¡Uy, que me caigo! ¡No, no! He llegado! ¡Me caigo! Vale, voy, espera Hay otro Un momento, espera Yo no sé por qué estoy yendo tal vez Hay dos Tails No sé por qué estoy yendo tal vez Estoy yendo muy lento Aquí estoy ¿Has perdido tus poderes, queridísimo elegido? No Soy el elegido supersónico Y aquí hay otro Tails Que se ha quedado un poco No sé qué le está pasando Pero bueno, no sé Este es falsete, ¿eh? Este Sí, este no Este es un usurpado Y de sentidades, ¿eh? Vale, mira Vale, sal de aquí lo primero Dame un segundo Y vamos a intentar hacer esto de abajo corriendo ¿Vale? Ehmm Pillando Velocidad, claro Que lo puedas conseguir, ¿sabes? Bueno, vamos a conseguir ¡Ay! Arriba de todo Me salvo Me he salvado No sé ni cómo Pero me he salvado Lo he logrado Madre mía Esta roca es muy peligrosa, ¿eh? No, hombre, no Hay que mantener el equilibrio Recuerda Rams, ¿tú crees que volando Podremos llegar justamente Al otro lado de Green Hill Para terminar el vídeo De la forma más épica? ¿Tú qué crees? A ver, yo sí Porque soy supersónic Y puedo volar Pero tú no estés Tus vuelos son limitados Mis vuelos son limitados Pero yo soy buenísimo en esto ¡Ah! ¡Pero no me tienes! ¡Adelante! Vale, vale Pues venga ¡No, basta! ¡No, basta! ¡Se ha quedado ahí! No, pero vuelve ¡Vuelve, pero vuelve! ¡Vuelve, entonces vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que se ha quedado clavado! ¡Noooo! Yo muero contigo, amigo ¡Yo muero contigo! No puede ser Rams Hemos Hemos perdido Ya está Ahora somos dos sonics básicos Hemos perdido Mira, yo ya no puedo Ni transformarme en supersónic He perdido El poder El Rams Pues nada No nos queda más remedio Que yo que este ser Aceptar nuestra nueva vida Nuestra nueva condición Pues Vamos a por unos burritos Que no Pero a ver Rams Escucha Primero dices sándwich Luego burritos ¿No vas a acertar nunca? Pues claro que no Chili dogs ¿Vale? No son perritos calientes Son chili dogs ¿Vale? Chili frankfurs Más o menos Más o menos Ah, vale Vas encaminado Así que venga Vamos a buscar unos Anda A ver si así aprendes Que es la pestaña ¿Qué es la pestaña? ¿Qué es la pestaña? Un beso Un beso Gracias por ver el video.